El coronel de infantería, diplomado del Estado Mayor y comandante del 99 Batallón de Infantería de Matías Romero, Miguel Ángel Rodríguez Gutiérrez, señaló que desde el pasado 7 de septiembre están trabajando los elementos del Ejército Mexicano, desplegando dos grupos a los municipios de Cuchitán e Ixtaltepec, mientras que un grupo se quedó trabajando en la remoción de escombros de ayuda en la población de Matías Romero. Desde el primer día, los elementos del Ejército Mexicano han trabajado incansablemente, además han estado a cargo del traslado de la ayuda y víveres que se han enviado a los distintos municipios del Istmo de Tehuantepec. En particular, el 99 Batallón de Infantería cuenta con tres compañías. Las tres compañías, desde el primer momento en que se sucedió el temblor, se organizaron equipos de reconocimiento para salir a hacer patrullajes en la ciudad en coordinación con las autoridades civiles y en primera instancia preservar la vida humana. Se trató de ubicar víctimas, se constató junto con las autoridades de protección civil de que no existían víctimas humanas y posteriormente se empezaron a hacer reconocimientos en la ciudad para ubicar cuál era la realidad de cuatro a los destrozos que se habían ocasionado. Se organizó una junta de emergencia del Comité de Protección Civil a nivel municipal. En ese comité participaron, independiente del personal militar, los presidentes municipales de los municipios de Matías Romero, de Santo Domingo Petapa, de Santa María Petapa, del Barrio de la Soledad y de San Juan Guichicovi, así como representantes de la Secretaría de Marina y representantes de los organismos estatales y federales. Asimismo, en el resguardo de edificios que se encuentran en mal estado para evitar que las personas en el intento de rescatar alguna pertenencia puedan perder la vida. En Cuchitán de Zaragoza, los uniformados están a cargo de atender el albergue y preparar los alimentos para quienes acuden a este lugar. De Santa María Petapa se obstruyeron unos caminos, igual que en el municipio de Santo Domingo, que comunican a las agencias municipales. Esos caminos fueron liberados de forma casi inmediata. El día de ayer, todavía en la mañana, se terminó de liberar, de tal modo que hasta ahorita no existen comunidades incomunicadas. Dos de ellas, en razón de la prioridad y la gravedad de la situación, se encuentran en el área de Cuchitán. Y la tercera compañía está organizada aquí en los municipios de Matías Romero, de Santo Domingo, de Santa María y de San Juan Guichicovi. En el Barrio de la Soledad, la situación es un poco menos grave y se hacen reconocimientos para ver en qué podemos estar apoyando a la población civil. Hasta el momento, el reporte oficial es que la Fuerza Aérea ha realizado ocho vuelos en los que se han transportado Istepec, 2.000 despensas, 30 toneladas de víveres y 23.000 litros de agua, mientras que vía terrestre en vehículos militares, 7.3 toneladas de artículos de primera necesidad, 3.5 toneladas de artículos de higiene y 2.000 despensas. Por ahora, son los únicos autorizados para entregar de manera directa los apoyos a la gente. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.